Al parecer, la omisión de una señal de tránsito habría ocasionado un trágico accidente en el barrio Colombia, lo que le provocó la muerte a uno de los implicados. El hecho ocurrió la tarde de este jueves en la Carrera 20 con calle 51, cuando una camioneta colisiona contra una motocicleta en esta intersección, provocando lesiones considerables a Carlos Arturo Cosio Pérez, de 54 años de edad, quien se movilizaba en la motocicleta y fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad, pero desafortunadamente fallece minutos más tarde a causa de la gravedad de las lesiones. El conductor sufrió unas lesiones, es trasladado a la clínica Reina Lucía y ahora más tarde fallece debido a las lesiones que el señor presentaba. Un accidente, al parecer, la hipótesis que se maneja es desobedecer señales de tránsito, pero ya será la autoridad competente en la investigación quien determine la responsabilidad de los conductores. De la víctima se pudo conocer que se desempeñaba como mensajero en una inmobiliaria de la ciudad. El lamentable hecho es materia de investigación para las autoridades competentes.